Hola amigos, saludos, soy Belia Chávez, su preparadora de impuestos de este año 2022. Ya se acerca la temporada, ya mero se acerca el momento de hacer nuestras declaraciones y quería compartirles una información muy importante. Como ustedes saben, este año pasado se estuvieron otorgando cheques que fueron un anticipo de el Child Tax Credit, es un crédito tributario para las personas que tenían hijos menores de edad. Así es que algunos de ustedes estuvieron recibiendo cheques o depósitos directos a sus cuentas de banco si usted tiene niños menores que ha declarado en sus impuestos como dependientes. Entonces, antes de que usted haga su declaración, es muy importante que por favor se asegure de que primero reciba una carta del IRS que le va a llegar este mes, que esa carta lleva el número 6419, 6419. Esta carta es importante, ¿por qué? Porque esta carta trae la cantidad de dinero, el monto que usted recibió de este dinero, unos anticipos. Entonces, estos anticipos van a ser deducidos de los créditos que usted va a aplicar para este año. Y entonces quiere decir que tiene que tener esa cifra muy exacta porque quizás va a reducir su reembolso o es posible que si recibió de más, este año cambió su estado de cómo reclama sus dependientes, quizás hasta puede deber dinero usted al IRS. Así es que esta carta es de suma importancia porque el IRS le va a mandar para que usted lo haga bien desde la primera vez. Si usted no lo hace, no se espera y no lo hace bien desde un principio, esto puede causar demoras en procesar su declaración de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que puede tardar. Usted sabe ahorita cómo está todo atrasado, puede durar meses antes de que se arregle y usted pueda recibir su reembolso que le corresponde. Así es que por favor, antes de que haga su declaración, asegúrese de presentar su carta 6419 a su preparador con impuestos y si necesita ayuda, con gusto yo le puedo atender en su idioma. Aquí en mi oficina de taxes también lo puedo asistir de manera virtual. Solo me puede contactar aquí a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Que pasen un lindo día.